Cariño bonito Buscamos el vivir bien Pero el vivir bien no solamente del ser humano, sino de todo Porque sabemos que todo está interconectado, todo está interrelacionado Para comprender estos aspectos, nosotros valoramos y recogemos la herencia ancestral Aprendí de paso sin permiso, hice que asomiso al sacrificio de ese niño Adquirí un ruido, hasta donde llega el compromiso Nerviosas serenatas con guitarras de grillos, vienen por petróleo y sangre de latinos Represión al índico, un único camino, fuego el burdo limpo Palabras, vibración de los nativos, urbano y mestizo, el puño colectivo Visión, retribuirla, pa' que por lo menos intersecten las islas Hagan una casa en su cabeza, abre las ventanas de la pieza Fluye a la conversa, la raíz reconozca su naturaleza El cuerpo es la conquista, entrénalo a secretas A invicta nos invita a saber qué es lo que dejas Despojo lo que pega, aunque el te amo ciega Hice un mal negocio con posmodernidad Toda verdad no hace verdad Si la defiendo con mi alma y la colmena espiritual Es más verdad que las demás En el proyecto sociedad No encajan los logros y su vanidad Al pronóstico mortal, la deuda detesta el ancla del estar Tuve que fallar para ver con claridad el enemigo Hasta donde están contigo Yo no me persigo Con lo que consigo Se reparte el trigo Al fin, sin a mi mismo Alistándose, duerme el delfín Del público y festín Sin esperar, cad, que me saque de aquí Duele tu ausencia Te quiero más Cuando volvieras Subtitulado por Jnkoil Gracias.